La danza, el baile, el ritmo, el candombe, el tambor, o sea, nosotros, nuestros ritmos musicales, pensar una chamarrita, pensar una zamba, sin que revisemos la raíz africana, en lo que tiene que ver a compases, a ritmo, y estamos mirando, cuando tenemos una posición sesgada sobre la historia rítmica musical. A ver, está bueno esto que nos interroguemos sobre cómo se conformaron nuestras naciones, quiénes las conformaron, y si las conformaron los criollos, los gringos, los negros, es seguro que nuestras culturas están impregnadas de cada una de las prácticas de ellos, por lo tanto, no podemos negar ni las historias de los negros en nuestras culturas, o en nuestras prácticas cotidianas, ni las culturas de los originarios en nuestras prácticas cotidianas, ni la de nuestros gringos, porque todas ellas conformaron a estos pueblos, conformaron a lo que somos nosotros hoy, estos argentinos, entrerrianos, y en este caso, paranaenses.